La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Tu sabes mi, por mi es monarra, tu sabes mi, por mi es monarra. Cinco de mayo del dos mil veinticuatro. Solemnidad del sexto domingo de Pascua. Ciclo B. Salterio correspondiente al domingo de la segunda semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor héroe de la guerra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya. Aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra pascua. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. La piedra ha sido removida de la entrada del sepulcro. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Primera estrofa. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán. Y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos. Para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La piedra ha sido removida. De la entrada del sepulcro. Aleluya. Aleluya. ¿A quién buscas mujer? ¿Al que vive entre los muertos? Aleluya. Antífona del Salmo 103. Segunda estrofa. Desde tu morada riegas los montes. Y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados. Y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos. Y vino que le alegra el corazón. Y aceite que da brillo a su rostro. Y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y viene la noche. Y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa. Reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran. Y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas. A su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿A quién buscas, mujer? ¿Al que vive entre los muertos? Aleluya. Aleluya. No llores, María. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Tercer estrofa. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen, sin número, animales pequeños y grandes. Los surcan las naves, y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. No llores, María. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Mi corazón se alegra. Aleluya. Y te canta agradecido. Aleluya. Primera lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo primero. Versículos del 1 al 10. Palabra de vida y luz de Dios. Lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que contemplamos y palparon nuestras manos. La palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos en la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Os anunciamos el mensaje que le hemos oído a Él. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero, si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará a los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. La vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Aleluya! Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Aleluya! Lectura patrística De San Cirilo de Alejandría Obispo Comentario sobre la Segunda Carta a los Corintios Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de esta reconciliación. Los que poseen las arras del Espíritu y la esperanza de la resurrección, como si poseyeran ya aquello que esperan, pueden afirmar que desde ahora ya no conocen a nadie según la carne. Todos, en efecto, somos espirituales y ajenos a la corrupción de la carne. Porque desde el momento en que ha amanecido para nosotros la luz del Unigénito, somos transformados en la misma palabra que da vida a todas las cosas. Y si bien es verdad que cuando reinaba el pecado, estábamos sujetos por los lazos de la muerte, al introducirse en el mundo la justicia de Cristo, quedamos libres de la corrupción. Por tanto, ya nadie vive en la carne, es decir, ya nadie está sujeto a la debilidad de la carne, a la que ciertamente pertenece la corrupción, entre otras cosas. En este sentido, dice el apóstol, si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Es como quien dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y para que nosotros tuviésemos vida, sufrió la muerte según la carne. Y así es como conocimos a Cristo. Sin embargo, ahora ya no es así como lo conocemos. Pues aunque retiene su cuerpo humano, ya que resucitó al tercer día y vive en el cielo junto al Padre, no obstante, su existencia es superior a la meramente carnal, puesto que murió de una vez para siempre y ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Si tal es la condición de Aquel que se convirtió para nosotros en abanderado y precursor de la vida, es necesario que nosotros siguiendo sus huellas, formemos parte de los que viven por encima de la carne y no en la carne. Por eso dice con toda razón San Pablo, El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Hemos sido en efecto justificados por la fe en Cristo y ha cesado el efecto de la maldición, puesto que Él ha resucitado para liberarnos, conculcando el poder de la muerte. Y además, hemos conocido al que es por naturaleza propia, Dios verdadero, a quien damos culto en espíritu y en verdad, por mediación del Hijo, quien derrama sobre el mundo las bendiciones divinas que proceden del Padre. Por lo cual, dice acertadamente San Pablo, Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo, ya que el misterio de la encarnación y la renovación consiguiente a la misma se realizaron de acuerdo con el designio del Padre. No hay que olvidar que por Cristo tenemos acceso al Padre, ya que nadie va al Padre, como afirma el mismo Cristo, sino por Él. Y así todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Aleluya. En Él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres. Por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Aleluya. Te deum, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Queremos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Bendigamos.